Hoy en Cocinando con los Peques Vamos a preparar unas ricas cake-ups de Oreo, vainilla y chocolate Los ingredientes, una barra de queso crema, 16 galletas Oreo de chocolate o vainilla, 1 cuarto de kilo de chocolate y palitos Lenturamos nuestra licuadora, nuestro procesador, las galletas hasta hacerlas polvo Nos vamos a un recipiente con una palita, vamos a ir integrando el queso con las galletas, en este caso de vainilla Adelantamos el proceso y aquí está lista, ahora que si no podemos con la palita, metan las manos Vamos a pesar para que nos queden perfectas 20 gramos cada bolita Y las vamos a hacer redonditas Recuerden, 20 gramos cada... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡20 gramos cada bolita! Bien, no importa que no sea perfecto el peso y si no tenemos báscula podemos calcular hacer unas bolitas iguales Vamos a llevarlas por 15 minutos al refrigerador Ya salieron, ya están frías Ya salieron, ya están frías Y entonces vamos a derretir nuestro chocolate y la punta de nuestro palito la vamos a ir colocando en nuestra Sky Cups Ya que las pusimos todas, las metemos nuevamente 15 minutos al refrigerador Ya están frías, ahora sí con nuestro chocolate de ratito caliente vamos a sumergirlas y a quitar el exceso de chocolate Vamos a poner chochitos, en este caso, de diamantina Diamantina comestible Y listo, las vamos a colocar en una base para que buscan bonitas Anímate a hacerlas y suscríbete a las tardes de Cocinando con los Peques ¡Gracias! ¡Gracias!